En la tarde de ayer la Unión Deportiva Lanzarote afrontó su primera prueba de esta temporada en un partido amistoso ante el División de Honor del Marítima. El resultado de 4-1 no dejó de ser anecdótico en un envite que sirvió para realizar pruebas, empezar a ver a los nuevos fichajes y sobre todo para coger ritmo. Los goles de la Unión Deportiva llevaron la firma de Miguel Gómez, de Marco, que anotó por partida doble y de Rubo, el nuevo ariete firmado en el conjunto representativo. Las sensaciones fueron bastante buenas, es cierto que llevamos ya bastantes días entrenando, lo que pasa que con balón todavía poquito, ha sido más toda toma de contacto físico y demás, pero bueno, la verdad que en general las sensaciones del equipo me parecieron bastante buenas. Personalmente me veo muy bien, la verdad que el recibimiento ha sido fantástico, tanto por parte del club como del cuerpo técnico como de mis compañeros, entonces yo creo que en un momento bastante bueno. Será una pretemporada con mucha carga después de un año atípico para los dos equipos. La Unión Deportiva de Lanzarote tiene un mes antes de arrancar el curso y el juvenil de Basilio también tendrá que apurar los plazos. El objetivo yo creo que sería muy bueno el ascender, creo que es el objetivo, es algo muy difícil, pero bueno, yo creo que es el objetivo. Los de Mateo García trabajarán sin descanso hasta el domingo, disputando el sábado a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Lanzarote su primer gran test ante la Unión Puerto.